Soy el arquitecto Ángel Moya de la isla de Margarita, Venezuela. Estamos en Argentina, Buenos Aires, donde represento mi marca Arte a Mano. Aquí hacemos artes manuales, básicamente del estilo religioso, pero también abarcamos todo tipo de arte como cuadros de flora, de fauna, de fachada y estamos a la orden en nuestro taller en Belgrano. Hola, mi nombre es Vanessa Navarro, represento la marca de Dolce Bocados. Nosotros elaboramos todos los productos de pastelería artesanal. Hacemos galletas, brownies, budines, cheesecake y realizamos tortas especiales para eventos y cumpleaños. Nos puedes encontrar en Pedidos Ya, ahí vas a encontrar todas nuestras porciones, licuados naturales y si deseas hacer algún pedido personalizado para algún evento, nos puedes encontrar por nuestras redes sociales. Hola, mi nombre es Silvia y soy la creadora de Electra. En Electra vas a encontrar productos artesanales, tales como estos que puedes ver acá, que los realizo yo, todos son diseños propios. Y después vas a encontrar productos que son de la temporada y atemporales. Tenemos una segunda gama, que es la gama no artesanal, en donde trabajamos solamente artículos de acero quirúrgico. Tenemos acero plateado, acero rosé y acero dorado. Son hipólogos orgénicos, por lo cual la pueden usar cualquier tipo de persona y no les va a causar alergia. Tenemos variedad de diseños que se adaptan a todos los gustos. Puedes encontrarnos en Instagram como Electra. Tenemos shop online, tenemos envíos a todo el país, página web con cuotas sin interés. Te esperamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esmeli Rangel, emprendedora venezolana y represento a la marca Esmeli Crea Joyas. Mi marca elabora accesorios especialmente en alambre artístico, aunque también hacemos orfebrería y billutería. Pero nuestro fuerte es el alambre artístico. En Esmeli Crea podrás encontrar anillos, accesorios de todo tipo, anillos, collares, pulseras, dijes, aros. Tenemos gran variedad de accesorios para el gusto de todos. Si te gustaría adquirir alguno de mis productos, sígueme en arroba Esmeli Crea Joyas. O si quieres algún diseño en particular, escríbeme. Gracias. Hola, mi nombre es Leonor Laya, represento a Gunaroba. Nosotros trabajamos con sublimación y estampados. Podemos hacer estampados en remeras, tazas, cartucheras, cualquier producto de sublimación. Gracias, amor. ¿Qué pasó en mi casa? Hacemos aritos de madera y resina y scrunchies para el... Si quieres adquirir alguno de nuestros productos, puedes seguirnos en nuestras redes. Estamos como Gunaroba7 en Instagram. Hola, mi nombre es Mariana, soy la creadora de Maderas Encantadas. Yo realizo cortes en MDF, Fibrofácil, acá en Argentina. Realizados todos de manera artesanal. Realizo cortes con, puede ser réplicas del mercado o cortes personalizados, con diferentes grosores. 15 milímetros, 18 milímetros, 9 milímetros. Lo que necesites, se realiza. Para comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Arroba Maderas Encantadas. Hola, mi nombre es Rosemary Chirino. Mi emprendimiento se llama Miterruño y vendemos arepas, pequeños, empanadas, pequeños. Contamos con una gran variedad de rellenos de arepa. Arepas con carne, arepas con pollo, arepas con dominó, la rica, reina, pepiada. Todas las arepas que quieras a tu gusto, las encuentras acá en Miterruño. Para obtener nuestros ricos productos, nos pueden conseguir por Instagram, por WhatsApp. Estamos ubicados en Floresta, así que los espero. Hola, mi nombre es Sugeil. Estoy ahorita con el emprendimiento Piñonates. Nosotros ofrecemos lo que son postres, postres artesanales, yogures caseros, tenemos budines, pequeños y panes. Por ahora estamos ofreciendo lo que son budines. Estamos ofreciendo los panes con queso y los famosos pequeños, que son los deditos de queso enrollados con harina. Puedes ubicarnos en 11, Sarmiento 2974 y en nuestras redes sociales Pinonates y en Pedidos Ya. Estamos a tu orden. Hola, mi nombre es Daliana Zambrano. Soy la directora del Tarantín Creativo. Es un espacio dedicado a la enseñanza de las artes plásticas. Tenemos talleres anuales de expresión creativa, donde exploramos con diversas técnicas, como el dibujo, la pintura, la escultura. También tenemos talleres de música, de cómics. Los talleres están dirigidos a niños mayores de 3 años hasta 14 años de adolescentes. Tenemos dos sedes, una en Villurquiza y otra en Palermo. Por allí los esperamos. Las inscripciones están abiertas durante todo el año. Nos puedes ubicar por nuestras redes sociales. Instagram, arroba el Tarantín Creativo 1. Y Facebook, el Tarantín Creativo. Hola, mi nombre es Magli Guzmán. Mi emprendimiento se llama Stand Art. Y hacemos todo lo que es sublimación y estampados. Entre los productos que sublimamos, uno de los productos que más salen es la taza. Entre ellas tenemos la taza normal, como esta que está acá con nuestro campeón Messi. Y tenemos las tazas mágicas. Aparte de las tazas de cerámica, también sublimamos este tipo de material que es polímero. En este caso es un copic, como este que está aquí. También contamos con choc. Tenemos estos lindos vasos que se hacen con la técnica de vinilo autoadhesivo. Para un buen licuado. En el área textil, sublimamos y estampamos. En este caso, esta remera blanca que es de material modal. Esta es la técnica de sublimación. Y tenemos esta, que es algodón 24.1, en la técnica de vinilo textil. Si quieres adquirir todos nuestros productos, ingresa en nuestras redes. Gracias. 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 Gracias.